Este es el cuento de Caperucita rebelde con causa y comienza así. Con la canasta repleta de cosas para su abuela pedalea Caperucita en su tricicleta y por conducir distraída y enojada porque sus papás no le dieron permiso para ir a un recital de su artista favorito, cruzó los caminos del bosque sin respetar la luz roja del semáforo y sucedió un accidente con un lobo guardia parque. Pobre lobo todo roto y dolorido abrió grande su bocota de dientes bien afilados y mirándola a los ojos le dijo ¿Qué haces Caperucita? ¿Estás loquita? Tendrías que haber frenado. Caperucita le dijo si crucé con el semáforo estaba colorado. Para que sepas papá frita el rojo es el color con el que cruzan las Caperucitas. ¿Qué? Gritó el lobo. El rojo es el color para parar, el amarillo para prestar atención y el verde es el color que te permite pasarlo. Tuyo es un papelón total. Por favor lobito no me demores que te juro por todas mis muñecas que no volverá a pasar. El lobo creyó en su promesa porque como le dijo soy un lobo bueno, alegre y divertido. ¿Se puede saber a dónde va la señorita en tricicleta con tanta prisa? Caperucita le contó que llevaba el mandado a la casa de su abuelita y que estaba cansada de hacerlo mismo dos veces por semana. Cansada de visitar a tu abuela. Ojalá yo tuviera una familia. Y a Caperucita se le ocurrió una idea. Tenía el plan perfecto para ir al recital y cumplir al mismo tiempo con lo que le pidió su mamá. ¿Eh, bobo? Digo, ¿el lobo? ¿Qué te parece si te presto un ratito a mi familia? Vos le llevas a mi abuela la canasta en la tricicleta y de paso cañazo les des compañía. Yo mientras tanto voy al recital, digo al shopping, para comprarle un regalo a mi papá. Como sabía que su mamá llamaría para saber que había llegado bien a destino, le dio el celular al lobo y le dijo, si suena tendé lobo, es mi mamá y contestá siendo vos finita y le decís que estás bien en casa de la abuelita. Y salió a las disparadas porque ya partía el colectivo que la llevaba al recital de su cantante favorito. Y fue así que el lobo llegó a la casa de la abuela que se asustó un poco, pero luego le explicó la idea de Caperucita, eso de tener un rato una familia. La abuela le dijo, qué buena que es mi nietita, ¿querés tomar la merienda con leche y galletitas? Sé contar cuentos lindos, dale, quédate un ratito. Pero en la mitad de la historia justo sonó el celular y olvidando la indicación de poner la voz finita, el lobo dijo, hola, ¿quién habla? Del otro lado, la mamá se desmayó. Se armó tremendo lío cuando el lobo explicó todo y Caperucita regresó del recital. En la casa de la abuela todos la esperaban enojados. Le prohibieron por dos semanas ir a recitales. Adoptaron al lobito y así Caperucita ya tenía un hermano para siempre y dos veces por semana van de visita a la casa de la abuela y escuchan sus cuentos y meriendan juntos. Y colorín colorado, el cuento de Caperucita rebelde con causa se ha terminado.